Música Esta personalización es una completa pasada, mira que genial calidad Vas a tener tu teléfono con Android de esta forma simplemente haciendo un par de pasos Vas a llevar tu teléfono a otro nivel, así que por qué no me acompañas y lo personalizamos juntos Recuerda que si has instalado alguna de mis personalizaciones, déjame tu like, porfa Lleguemos a una meta de mil likes, sé que tú que estás ahí, tú que estás ahí, me vas a ayudar para que yo siga trayendo muchas más personalizaciones Perfecto, para tener la personalización lo primero que debes hacer es ir a la descripción y vas a descargar los materiales que están allí abajito Dichos materiales son bastante fáciles, el primero de ellos es el Nova Launcher Que es el lanzador que nos va a poder permitir instalar todas las demás aplicaciones, ojito El segundo de ellos es el pack de iconos que justo tengo por acá, ese pack de iconos genial que está ahí Luego vamos a anitar el wallpaper que está en el fondo y vamos a anitar también lo que es los widgets Estos widgets que tenemos acá, el del porcentaje, la imagen, todo esto es en una misma aplicación, listo Y finalmente la copia de seguridad que es la que hará la magia Y seguro, te digo porque esa es la que nos va a permitir con un solo clic poder hacer todo esto Así que ven, te voy a explicar cómo hacerlo Entonces, lo primero que debes hacer es que cuando ya instales absolutamente todo Vamos a abrir el lanzador Nova Launcher Sigue estos pasos y no vas a tener ningún problema Recuerda, cuando lo hayas instalado absolutamente todo Vamos a descargar, vamos a abrir, perdón, la aplicación de Nova Launcher Que justo la tengo acá Ahora, cuando esté abierta, tú te vas a dirigir primero a esta opción que dice seleccionar Launcher Luego le vas a dar clic acá y vas a seleccionar Launcher, Nova Launcher como predeterminado Yo tengo aquí muchos Launchers, pero ustedes deben elegir Nova Launcher, ok Nuevamente, pueden darle clic en la pantalla, ajustes y van a ir nuevamente al menú de Nova Launcher ¿Listo? Acto seguido van a dirigirse donde pone copia de seguridad, restaurar Vamos a darle un clic allí, justo aquí Y luego vamos a darle restaurar copia de seguridad Vamos a clicar aquí en copia de seguridad y como ya ustedes descargaron la copia de seguridad Van a identificar donde la colocaron Normalmente debe estar colocada, ojito, en la carpeta de descarga, súper importante Chicos, hay muchas personas que les aparece la copia de seguridad así Es decir, que ustedes clican y no les deja oprimir, ok Esto puede ser porque, digamos que cuando colocaron la copia de seguridad Que justo tengo esta acá Puede ser que la copia de seguridad le agregó algo al final Un nombre, un punto raro Es como un defecto de la configuración de Android A algunas personas les pasa Lo que ustedes deben hacer es irse a archivos Quiero hacerlo acá para que todos aprendamos Ok, irse a archivos Y ejemplo acá, ustedes le van a dar clic sostenido Tres punticos en la parte superior Y vamos a darle cambiar nombre Ay, Dios mío, se me soltó Pero bueno, nuevamente Aquí clic, tres punticos Vamos a darle cambiar nombre Ah, chicos, perfecto Miren, tal cual pasó esto Miren, vieron que aquí me sale así Punto zip Perfecto Esto, por eso es que no nos deja cargar la copia de seguridad Entonces lo que ustedes deben hacer es cambiar el nombre Y borrarle ese punto sí, punto raro Dejarlo así y le vamos a dar a aceptar ¿Listo? Ah, bueno, ya existe un archivo con este nombre Porque aquí está la otra copia de seguridad ¿Listo? Entonces, súper importante Ahora sí, vamos nuevamente Ya que expliqué esto Otra vez vamos a entrar a las configuraciones de Nova Launcher ¿Cierto? Restaurar copia de seguridad Y ahora sí vamos a aprimirle restaurar aquí la copia de seguridad Vamos a darle un clic y te va a salir este letrero Vamos a darle a aceptar Y automáticamente va a pasar esto, chicos Esto va a pasar Les va a instalar los íconos de esta forma Va a quedarles automáticamente así El doc en la parte inferior Van a poder entrar a las aplicaciones de esta forma Van a tener todo así Solamente Vayan a lo que es su galería E instalen el wallpaper número uno Que es este ¿Cierto? De fondo de pantalla Y el wallpaper que es de bloqueo de pantalla Que es este que tengo por acá Míralo Se ve así Se ve súper espectacular Lo colocan de bloqueo de pantalla Perfecto Ahora simplemente vamos a darle un clic aquí Vamos a darle crear Y se te va a abrir la aplicación Esta aplicación es descargada directamente desde Google Play Store Perfecto Aquí tienen la aplicación Entonces lo que deben hacer Es que se van a dirigir acá Digital Clock Que es el primer widget Mírenlo Y vamos a seleccionar el color que ustedes quieran El diseño que ustedes quieran Miren por ejemplo este naranjita Y aquí seleccionan como ustedes quieran que se vea ¿Ok? Su reloj ahí de widget Supongamos que así Vamos a darle add widget Y listo Ya quedó acá Se ve espectacular ¿No chicos? Ahora Vamos acá Cliqueamos en el segundo Vamos a darle crear Nuevamente Aquí va Podemos colocar foto Entonces foto widget Y vamos a agregar aquí una fotografía Ustedes escogen la fotografía que ustedes quieran ¿Si? Yo por ejemplo Tenía esta de Vegeta Pero por ejemplo Digamos que voy a colocar este ¿Cierto? Me parece bacano Y que va con la personalización Vamos a darle add widget Y ya lo tendríamos acá ¿Vieron? Súper bacana Y finalmente vamos a darle crear Vamos a esperar claramente la publicidad Es gratis Perfecto Ya lo tenemos acá Y vamos a tener el tema de la batería Entonces vamos a seleccionar la batería Vamos a ver acá Customizar Y podemos colocarle por ejemplo el background Mira Alguno de estos Voy a inclinarme por el negrito Y voy a colocar texto blanco O verde Amarillo Mira Verde Ese verde Me parece que sea chévere Y vamos a darle apply Perfecto Add widget Y lo tendríamos ya aquí en la parte de abajo ¿Vieron? Aquí podemos modificar el tamaño Si lo queremos un poquitico más grande Pero creo que ahí se ve perfecto Y esta sería la personalización Chicos Fácil Sencilla Y rápida de hacer Muy bonita Así que quiero que me escribas en comentarios Que tal te pareció la personalización Si te gustó Y si realmente la vas a instalar No olvides dejarme tu gran like Es muy fácil Todos los materiales en la descripción Te quiero mucho chicos Hasta la próxima